Agradeciéndoles desde ya por su presencia, a lo que vamos a iniciar a continuación, el día de hoy con la presencia de nuestra primera autoridad, el alcalde señor Josep Amado Pérez Gimbel. Recordando que de acuerdo al acuerdo de consejo número 097-2015-MPC, de fecha 15 de septiembre del 2015, modificado por el acuerdo de consejo número 108-2015-MPC, de fecha 13 de octubre del 2015, el cual reconoce a los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Casma y a los representantes debidamente acreditados de las instituciones que conforman la Comisión Mixta para realizar indagaciones y gestiones ante las diversas instancias del Gobierno Regional y Nacional sobre el proceso de delimitación territorial de la provincia de Casma, la misma que se detalla y que está conformada por las siguientes personas. Por parte del Consejo Municipal Provincial de Casma, el regidor Elliot Edilberto Coch Aguilar. Por parte de la Gerencia de Gestión Urbana y Rural de la Municipalidad Provincial de Casma, el ingeniero Ernesto Gonzalo Gallardo Moreno. Por parte de la Casa de la Cultura de Casma, el licenciado Víctor Manuel López Velázquez. Por parte del Comité de Defensa de los Límites de la Provincia de Casma, el señor Alfonso Lomparte Arana. Por parte del Frente de Defensa del Medio Ambiente de la Cuenca del Río Casma, el FREDEMAC. El señor Leonid Castillo Silva. Por parte de la Cámara de Turismo de la Cuenca del Río Casma, el economista Juliana Meléndez Lázaro. Y por parte de la Cámara de Comercio, el señor David Herrera Bonilla. Ellos han estado trabajando durante todo este tiempo para lo que ha sido la presentación de la propuesta técnica, acompañado precisamente de un equipo técnico conformado por el ingeniero Eduardo Portella, el doctor Carlos Castillo, la ingeniera Nadia Pajara, la arquitecta Yanina del Rosario Roldán, la geógrafa Gisela Alba como asesora técnica y como asistentes Zaire Córdoba y Leslie Quispe Beltrán. Un trabajo arduo para lo que ha sido finalmente la entrega el día de ayer ante la instancia del Gobierno Regional de los documentos que a continuación vamos a detallar en esta exposición. La bienvenida nuevamente a todos ustedes y vamos a iniciar precisamente con las palabras de nuestra primera autoridad, Joseph Pérez Mimbena. Muchas gracias, muy buenos días. Primero quiero empezar dando un saludo especial a todos nuestros trabajadores municipales que el día de hoy se está celebrando, el Día del Trabajador Municipal, va a la redundancia. Bueno, el día de hoy se ha convocado una conferencia de prensa sobre el tema de la delimitación territorial cuando hace un tiempo atrás ha salido por los diversos medios de comunicación el problema sobre los EDZ que ya se habían realizado en la provincia del Santa ahora nosotros también como calmeños tenemos que defender nuestros límites territoriales es por ello que yo vengo acá el día de hoy también a esta conferencia de prensa para ratificar, ratificar la confianza a esta comisión mixta que se ha conformado con resolución de alcaldía y a la vez también con acuerdo de consejo. Entonces, señores, acá de lo que se trata es de que, de mi parte, hay un compromiso grande como alcalde, como máxima autoridad del pueblo de Casma no firmar ningún documento que no esté de acuerdo a lo requerido por nuestra comisión porque ellos están también siendo asesorados por técnicos, están siendo asesorados por personas expertas en la materia y están recabando toda la información posible para que nosotros luchemos por nuestro territorio que nos pertenece. Es por ello que el día de hoy quiero hacer nuevamente un compromiso de mi parte de que como alcalde tengo que firmar el documento en su debido momento pero que favorezca a nuestra provincia casmeña. Solamente, señores integrantes de la comisión, quiero felicitarles quiero agradecerles por este compromiso que están teniendo ustedes con nuestros ciudadanos casmeños. Eso es nada más y darle la bienvenida y vamos a esperar la exposición porque ya se ha ingresado con el oficio número 386-2015 a Gobierno Regional de Ancash nuestra propuesta técnica de delimitación territorial. Muchas gracias, señores. Estamos por sus órdenes. Bien, luego de las palabras bienvenidas de parte de nuestra primera autoridad vamos a pasar ya con la exposición de lo que ha sido la presentación de esta propuesta técnica, como reiteramos, presentada el día de ayer ante el Gobierno Regional, para lo cual vamos a dejar en el uso de la palabra al licenciado Víctor López Velázquez. Creo que se podría asentar para... Muy buenos días a todos los presentes, al señor alcalde, al señor gerente, a los miembros del equipo técnico y también a los miembros de la sociedad civil que integran la comisión mixta. Se me ha encargado de parte de la comisión para hacer esta exposición sobre la propuesta técnica de delimitación de la provincia de Casma respecto a la parte de Zamanco en la provincia del Santa. Bueno, ya se ha señalado quienes somos la integrante de la comisión mixta. Está el regidor de Leococ y el ingeniero Gonzalo Gallardo por parte de la municipalidad y por parte de la sociedad civil Alfonso Lomparte Arana del Comité de Defensa y Límite Yuliana Meléndez por la Cámara de Turismo Leonín Castillo por el Fremac David Herrera Bonilla por la Cámara de Comercio y quien les habla por la Casa de la Cultura. Y los integrantes del equipo técnico se encuentran de parte de la municipalidad del ingeniero Eduardo Portella Cordilla el doctor Carlos Castillo la ingeniero Nadia Estefany Pajara el arquitecto, perdón, la arquitecta Yanina del Rosario y las secretarias o asistentas Zaire Córdoba, Lely Quispe y como asesora técnica especial la ingeniera geógrafa Gisela Alba de Diaconío. Bueno, yo iba a hacer un repaso rápido por las actividades previas al trabajo de la comisión y a la presentación de esta propuesta. El gobierno regional trabajó la OCDZ de las provincias ya desde hace unos años de acuerdo al Plan Nacional de Demarcación que va del año 2013 al 2016. En marzo del 2015 se había previsto una reunión con el equipo técnico de la región aquí en Casma para tratar los temas de delimitación. Por este problema de inestabilidad política el gobierno regional no se llevó a cabo esa reunión. Y en agosto de 2015 se lanzan noticias de que habíamos perdido Guaynuna y otras más. El 19 de agosto la Casa de la Cultura sugiere a la municipalidad que vaya a una comisión a Guaraz a informarse bien sobre el procedimiento para la delimitación. El 28 de agosto viaja a la comisión a Guaraz y trae el informe que lo hace público el regidor Helio Coc a través de la sesión de consejo que hubo en esos días. El 6 de septiembre la Casa de la Cultura da charlas sobre el límite. El 15 de septiembre el consejo forma una comisión de delimitación. El 2 de octubre el alcalde es convocado a una reunión de trabajo en Chimbote sobre los límites en la mañana y al mediodía hay una reunión informativa en Casman sobre el mismo tema. En Chimbote el alcalde firmó un compromiso para alcanzar la propuesta al gobierno regional el 15 de octubre. El 6 de octubre la Casa de la Cultura acredita a su representante miren cuánto tiempo había pasado desde el 15 de septiembre que se había formado la comisión recién el 6 de octubre la Casa de la Cultura ya cuando le hacen llegar el acuerdo hace la acreditación en este caso de personas. El 7 de octubre tenemos entonces una reunión de esta comisión inicial el 9 de octubre hacemos una visita de campo a Guaynuna el 12 de octubre bajamos a Lima para solicitar al archivo del congreso las leyes de creación y sus antecedentes pertinentes y también al Instituto Geográfico Nacional los mapas históricos el mismo 12 de octubre el alcalde solicita la ampliación del plazo para presentar la propuesta de limitación para el 3 de noviembre 13 de octubre el consejo acuerda que se amplíe la comisión el 16 de octubre bueno es un trabajo de campo en realidad el 22 de octubre tuvimos la primera reunión de la comisión ampliada miren cuánto tiempo se fue pasando es interesante ver esta esta cronología el 26 de octubre tenemos la segunda reunión de la comisión ampliada el 28 de octubre hacemos el trabajo de campo con el equipo técnico para tomar los puntos geográficos de la propuesta el 31 de octubre ya era día sábado hemos trabajado ya con el equipo técnico y ya el trabajo de gabinete porque ya se tenían los puntos que se habían recogido el lunes 2 de noviembre un día antes de entregar la determinada de trabajo ya nos hemos reunido para elaborar la propuesta con el equipo técnico y el 3 de noviembre ya se realizan los últimos ajustes y el expediente se culmina para ser enviado como el mismo 3 de noviembre a a Guaraz a la región previas coordinaciones que se habían realizado con el responsable de estos temas de la región y quien sugirió que no era necesario que viaje una comisión sino simplemente que se envíe a través de una agencia porque usualmente la municipalidad estaba enviando ya documentos de esa forma y el 4 de noviembre ya se recibe la recepción que a las 8 con 12 de la mañana se había ingresado el documento nosotros hemos conversado miembro de la comisión con el responsable de Guaraz y nos dijo que no había ningún inconveniente consultado el doctor Arnaldo Moreno dijo que en estos casos los plazos no son perentorios y por lo tanto cuando se trata de posibles conflictos sociales tiene que haber toda la elasticidad del caso de tal manera que no hay plazos perentorios y ahí también sobre este asunto se ha dicho muchas cosas bueno este es el trabajo que hicimos en la primera visita técnica a la zona de Guayuná al fondo se ve la isla Tortugas la propuesta técnica de limitación contiene estas partes una introducción en la parte general de cómo se debe considerar los límites de la provincia de Casma que tienen que estar basadas en la ley de creación no solamente de Casma sino de las provincias vecinas y de sus distritos colindantes y en el otro párrafo los límites provinciales entre Casma y Santa que es lo que se va a ver o se está viendo en estos momentos se tiene que revisar la ley de creación en este caso ya de la provincia de Casma del Santa y de sus distritos colindantes Zamanco y Santa además sustentada por antecedentes históricos de las mismas leyes por otros antecedentes históricos y por las recomendaciones técnicas que están establecidas en la ley 27.795 la ley de demarcación y ordenamiento territorial y su decreto supremo 019.2003 que es el reglamento los objetivos evidentemente elaborar la propuesta técnica para presentarla al gobierno regional sobre delimitación las características generales de la provincia de Casma aquí hemos sido breves porque en realidad esto no interviene mucho respecto a la propuesta la provincia de Casma se encuentra ubicada en la zona central de la costa de la región Anca su capital es la ciudad de Casma que se encuentra en el kilómetro 378 de la Panamericana Norte a 9 grados 28 minutos 15 segundos de latitud sur y a 78 grados 18 minutos de longitud oeste y su plaza de armas se encuentra a 30,9 metros sobre el nivel del mar y además hay una pequeña referencia sobre el distrito de Casma que tiene un área de 1.198 kilómetros que después de la propuesta esperamos que se incremente esta área que nos ha sido recortada este es el plano que ha venido manejando el Instituto Geográfico Nacional con los cuatro distritos de la provincia de Casma pero bueno ahí está ya con la propuesta si, tiene razón si, claro bueno en grueso esta es la bahía de Casma esta es la bahía de Tortugas esta es la bahía de Guaynuna el límite de Comandante Noel está acá entre Tortugas y Guaynuna pero el Instituto Geográfico Nacional había hecho una proyección por la línea de Cumbres y había cedido todo ese terreno para Zamanco entonces esa es más o menos la propuesta así en grueso de la delimitación veamos rápidamente sobre los antecedentes históricos sobre este asunto de los límites en este sector la provincia de Casma fue parte de la provincia de Santa que ocupaba toda la costa del departamento cuya capital fue Casma también y que estaba conformado por cinco distritos Nepeña Santa, Nepeña Moro, Casma y Guarmey todos ellos sin ley de creación y eso lo estableció Justino Tarazona en un estudio que realizó al final dice existen ley de creación pero se consideran creados en la época de la independencia y los límites históricamente eran los ríos en este caso de Santa Araclamar Canepeña el río Loco al sur de Moro Culebras y Fortaleza eran los que dividían los distritos desde la época colonial la provincia de Santa cuya capital fue Casma tenía como límite norte al río Santa que hasta ahora sigue siendo límite de la provincia actual del Santa y como límite sur el río Fortaleza ya el río Fortaleza dejó de ser límite cuando se creó la provincia de Guarmey justamente para venirse un poco más hacia acá por una línea de cumbres a partir de Punta Litera con la ley 11.326 o con el decreto ley 11.326 el gobierno dispone la división de estas dos provincias y en su artículo cuarto establece que los límites entre las nuevas provincias creadas eran los límites colindantes de sus distritos colindantes perdón entonces los distritos colindantes habíamos mencionado que no tenían ley de creación no tenían límites solamente se consideraban los ríos entonces en 1950 cuando se crea la provincia de Casma y la provincia del Santa sus límites eran iguales que antes o sea los ríos pero era totalmente indefinido y sin ley y luego el 15 de abril de 1955 se crea el distrito primero de junio que luego se llamó Zamanco y ahí si se establecen unos límites que en el artículo tercero de esta ley 12.294 establece que llega a mil o sea el límite de Zamanco llega hasta por el este hasta 1500 metros al oriente de Guambacho Viejo después de pasar el río Nepeña punto en que el lindero se inflexiona y corre hacia el mar para terminar en la playa conocida con el nombre de Guayuna y en el artículo segundo de la misma ley no figura Guayuna ni Guayuna como anexo del distrito de Zamanco solamente aparece la caleta de los chimos el distrito de Casma y por tanto la provincia de Casma quedaron limitados por defecto hacia la parte norte con el límite de la parte sur del distrito de Zamanco que a la vez es el límite sur de la provincia de Santa el instituto geográfico nacional elaboró estos mapas políticos en el año 1969 donde aproximaron justamente por una necesidad administrativa sobre todo para que las diferentes instituciones del estado pudieran tener una referencia hasta donde pertenecía cada distrito cada provincia y se hicieron una aproximación en los límites imprecisos que establecen las leyes incluso en algunos que no existen como el caso de los distritos que no tenían ley de creación pero esto en ningún caso eran límites definidos yo tuve la experiencia que la he contado en algunas ocasiones en el año 1996 cuando vi que el instituto geográfico nacional trazaba el límite entre tortugas y huaynuna y yo ya había empezado los trabajos de investigación fui al instituto geográfico nacional como a reclamar por qué habían considerado el límite acá cuando samanco era acá y esto era acá y lo que me dijeron fue justamente que era una cuestión referencial que hasta que no se definieran los límites por leyes no eso era una cuestión provisional entonces ya desde esa época yo sabía perfectamente que no era una cosa definitiva hasta que se trabajaran los límites y se precisaron los límites de la provincia de Casma y su distrito en la ley de creación del distrito de samanco es a lo que acabo de leer el límite este llega hasta un punto que está a un kilómetro y medio de guambacho viejo guambacho viejo por si acaso no es guambacho el arenal guambacho el arenal está por acá guambacho viejo está de la carretera hacia el oeste desde ese punto corre una línea hasta esto ya está este es el mapa histórico de los antecedentes de la ley de creación de samanco o sea que aquí ya este trazo de la línea naranja es la unión de este punto con este otro punto que figura en el mapa histórico y ese es el límite también así un poco en grueso el límite sur de samanco entonces la propuesta nuestra se ha tomado de los puntos extremos pero ya buscando línea de cumbre bueno aquí un poco lo que había mencionado cuando se elaboran los CDZ justamente se basan en los en los mapas de la del instituto geográfico nacional y este cuando elaboran el EDZ de santa aparece pues el mismo trazo o sea la división entre tortugas y igual como la división entre la provincia de santa y cazma y de igual manera el EDZ de cazma que todavía no se aprueba también va a salir con el mismo mapa este grave error del instituto geográfico nacional hizo pensar a mucha persona que guaynuná era de samanco como yo también lo pensé en 1996 cuando realmente pertenece al distrito de cazma sobre todo cuando uno ve ya o lee la ley y además ve el mapa de la creación del distrito de samanco pero aquí dentro de los antecedentes históricos rápidamente voy a mencionarles que guaynuná tiene una aldea prehispánica que está relacionada junto con tortugas y bahía seca a la cultura sechín y la cultura sechín es casmeña entonces eso nos vincula históricamente con guaynuná pero también el ministerio de vivienda en 1984 inscribió a primer dominio a nombre del estado más de 60 hectáreas y luego lo pasó a nombre de la municipalidad Acuapesca después compró cerca de 5 hectáreas de esta área y Acuapesca es una empresa que genera más de 500 puestos de trabajo a casmeños directos e indirectos como 2000 además la empresa tributa en la municipalidad de comandante Noel la única carretera que llega a Guaynuná es por casma y el servicio de energía eléctrica también llega por la línea de transmisión que va de casma por tortugas hasta Guaynuná y ahí en los anexos habíamos considerado justamente un recibo de Acuapesca que paga a casma en el inventario de recursos turísticos que se elaboró el año pasado también figura la bahía de Guaynuná como uno de los recursos de la provincia de casma con la ficha número 10 y esta está reconocida por el Mincetur a través del Dilsetur Chimbote y finalmente es necesario señalar que para los turistas y veraneantes que llegan a Guaynuná tiene como un centro soporte donde pueden conseguir alimento bebidas hospedaje movilidad etcétera tortugas está a 5 kilómetros al sur las normas técnicas legales para la demarcación territorial son las de la 27.795 con su decreto supremo que reglamenta esta ley 019-2003-PCM la metodología para elaborar la propuesta se formó la comisión mixta que trabajó esta propuesta con la información recopilada en los antecedentes históricos que se han mencionado con el equipo técnico que elaboró la cartografía necesaria escala 1 sobre 25.000 a partir de un mapa temático con los límites señalados en la ley de creación de Zamanco y también se procedió a elaborar otro mapa temático con la propuesta de limitación del gobierno regional y finalmente un tercer mapa al final han sido cinco mapas que contienen una de ellas la propuesta de limitación con Santa por supuesto que para realizar este trabajo se tuvo que con el equipo técnico visitar la zona para tomar los puntos geográficos que luego fueron recogidos y trasladados a este digitalmente a las a los programas especiales que tiene para poder elaborar los mapas y esto ya se culminó con el trabajo de gabinete finalmente ya dio como resultado aquí estamos bueno está el ingeniero Eduardo y se ve un poco más atrás a David subiendo el cerro Popó que es un poco la parte donde pasa al fondo se puede observar Cerro Grande que es el cerro al este al oeste al este de Tortugas donde están las torres y allá el cerrito grande es Cerro Tortugas la carretera pasa por este lado y Guambacho está para este lado de acá aquí un trabajo complementario que hicimos con la ingeniera geógrafa que ella no dispuso de mucho tiempo y en el poquito tiempo que tuvo nos dimos un salto a Guayuna para a la zona de Guayuna a la zona limítrofe digamos para recoger unos puntos adicionales que nos permitieran definir mejor la propuesta y esta es ya la descripción o como se diría la memoria descriptiva de lo que se ha plasmado en el mapa partimos desde el punto uno que está ubicado en la parte baja de la punta norte de la playa Quitacalzón con sus coordenadas correspondientes su cota y luego avanzamos a un punto dos que está a una distancia de un kilómetro y pico y ahí también tenemos una cota y las correspondientes coordenadas y así vamos avanzando ¿no? a punto tres punto cuatro hasta que llegamos al punto siete que es el punto inicial digamos del trazo de la línea sur del límite de Samanco según su ley aquí está ya la propuesta así muy de los puntos que se han señalado uno dos tres cuatro cinco seis y siete el último bueno se hicieron llegar también las referencias de Pozorqui Thomas y Sheila que trabajaron en Guaynuná y justamente ellos señalaron lo que se ha firmado líneas atrás en este en este libro que es sobre investigaciones arqueológicas de la costa de Ancash también se hace referencia al libro de Justino Tarazona quien hizo la recopilación de leyes desde la época de la independencia hasta 1946 en esa época y finalmente también hemos hecho la referencia sobre el inventario de recursos turísticos que obra en los archivos de la municipalidad y finalmente llegamos a los anexos que hemos adjuntado los textos de las leyes por ejemplo la ley de Comandante Noel para indicar de que Comandante Noel no es limítrofe con Santa el mapa del archivo histórico también del distrito de Comandante Noel el texto del decreto ley 11.326 que crea las provincias de Santa y Casma la ley que cambia el nombre de la provincia de Guarmé por la de Casma la ley de creación del distrito de Samanco el mapa del archivo histórico del congreso del distrito de Samanco una copia literal del registro público donde acredita que es propiedad de la municipalidad provincial de Casma una autorización que le da la municipalidad distrital de la Comandante Noel para que opere en Guaynuna declaraciones curadas de autovaluos y arbitros de lo que paga Acuapesca en el puerto un CD conteniendo la obra de Antonio Raimondi que señala los caminos antiguos que subían por la cuesta de las tortugas en dirección a Nepeña que es el límite que es el límite este del distrito de Comandante Noel hasta cruzar las lomas entre Tortugas y Guaynuna también otra referencia sobre el hilo de Raimondi dos mapas antiguos referentes a caminos fotocopia de una fotografía de la parte alta de las subidas de Tortugas el recibo de Irandina sobre el consumo eléctrico de Acuapesca en Guaynuna y los mapas temáticos con que son ya digamos la parte medular de los anexos sobre la propuesta del límite de la región la propuesta según la ley de Zamanco la propuesta de la municipalidad provincial el mapa del EDCT de Santa y el mapa político de Casma corregido por la municipalidad provincial que es el primer mapa que vimos muchas gracias eso es todo lo que se pudimos informar bien ha sido la presentación pues de la propuesta técnica presentada el día de ayer vamos a pasar a continuación invitando al comité por favor mixto y al señor alcalde también retornar a la mesa central para inmediatamente pasar pues con las preguntas por parte de la prensa casmeña vamos a invitarlos a ustedes señores de la prensa si tuvieran alguna pregunta de manera ordenada levantando la mano para que de esa manera pues los integrantes de la comisión puedan dar respuesta a sus interrogantes señor Fidelán buenos días a todos los miembros de la mesa de honor la inquietud que tengo es como comisión mixta que han tenido esta responsabilidad y al mismo tiempo el privilegio porque van a pasar a historia también de casme como miembros porque eso va a quedar grabado en la historia y en el recuerdo de los futuros hijos de casme quienes trabajaron como han tomado han sacado en algún momento ustedes como conclusión la comisión mixta de todo lo que se ha venido diciendo se ha venido comentando se ha venido argumentando que casme perdía territorio que casme ya lo perdió y que inclusive calificaban hasta la prensa y llevamos también como parte de ellos nosotros en algún momento que no queríamos nosotros ocuparnos de estos problemas que no le damos importancia han sacado como conclusión de repente en algún momento ustedes como comisión no sé quien puede hacer una respuesta a todos estos comentarios que se que se daban a través de las redes sociales a través de los medios escritos televisados y radiales esa era mi pregunta en forma genérica correcto vamos a cederle el uso de la palabra a nuestro amigo Leonid Castillo que también es parte de la comisión mixta amigo Leonid por favor si bueno muchas gracias a Foylan y a todos los periodistas en mi lugar para manifestar el respeto para la preocupación también ya que ese es el espíritu de todos los casmeños bueno las divergencias o las diversas opiniones que se han estado dando día a día han sido productos seguramente o queremos pensarlo de la preocupación como todos los ciudadanos y como todos los camellos de que llegue a su fin este tema de la delimitación territorial queremos entenderlo de esa manera y la comisión lo que ha hecho es guardar los estilos los pormenores porque había que tener celosamente custodiado los datos ya que más adelante también vamos a tener una contrapropuesta en ese sentido lo hemos tomado como indicadores seguramente para ir modificando temas como indicadores para ir aceptando también ampliando los conceptos y los aportes no solamente de los miembros de la comisión sino también de los miembros de la sociedad civil luego de ello los seres humanos también nos expresamos dentro o fuera de los espacios dentro del espacio de la comisión mixta lo que ha primado es la concordia la concertación el consensuar dentro de las instituciones que constituye la comisión mixta ya es otro tema que le corresponde contestar a cada representación nosotros como Alfredo Mack hemos tratado estos temas había una delegación pero el tema concreto para nosotros ha sido está el mapa de la ley de San Manco con sus límites fijos y firmes nos hemos dirigido a identificar cuáles son estos puntos porque no había nada más que conversar ya que está establecida la ley en base a esos puntos y la nueva ley de demarcación territorial y el plan nacional de demarcación territorial 2013-2016 se ha hecho la propuesta como ustedes ven lo que ha dicho el licenciado Víctor López tenemos una falla de origen que inició por el IGN y que lo han tomado todas las instituciones la propuesta que hemos hecho en base a esa falla es la nueva propuesta que está establecido también en la ley de San Manco cuando ustedes han visto la imagen de la ley de San Manco de 1954 ven que dice que San Manco limita con el distrito de Casma y eso es lo que hemos hecho está puntuado están las coordenadas de aquí viene todavía la otra visita de campo que se va a hacer con el distrito de San Manco y con el gobierno regional y en ese sentido como le manifestamos las diversas opiniones que han existido la hemos tomado o la hemos tratado de tomar como aportes y como indicadores para ir ampliando los criterios que finalmente han sido digamos implementados en la propuesta técnica muchas gracias muy buenos días señores autoridades miembros de la comisión mixta en primer lugar ratificar lo que dice mi colega Froilán esto es el inicio de un gran trabajo que se va a realizar están formando ya parte de la historia cada uno de ustedes de los miembros para lo que va a ser la delimitación definitiva de Casma pero quiero incidir en un punto muy importante que también lo ha tomado mi colega Froilán Chávez y es que dentro del grupo ha habido divergencias y diferencias que han hecho que la población tome un comentario de repente distinto a lo que se estaba dando se habló por parte del comité cívico y vamos a ser directos en nombrar los comités en donde se dijo que habían personas dentro del comité representantes dentro del comité que no estaban de acuerdo en la conformación de este proyecto que se estaba realizando y que sobre todo que no estaban al lado de la comisión mixta y que estaban y preferían retirarse yo quiero saber ahora que están ustedes acá presentes quien aparte del presidente del comité cívico no estaba de acuerdo y número dos que es lo que se va a hacer de aquí en adelante porque como tú lo has dicho Leonid esto recién inicia y este comité está dentro de la comisión mixta y cómo se va a hacer para que se puedan integrar porque no vamos a estar permitiendo nosotros como casmeños de que se tenga que nuevamente escuchar palabras del vocero oficial y de que salga parte del comité a hablar sobre cosas diferentes y haciendo que la población de casma dude y eso nos perjudica grandemente y como casmeños no podemos permitir qué acciones se van a tomar porque como ustedes lo han dicho este es el inicio de un trabajo qué podemos esperar más adelante y qué acciones se van a tomar para juntarnos a todos para poder hacer realidad que casma tenga sus límites 100% definidos muy bien gracias por la pregunta porque en mi condición de vocero de la comisión me va a permitir esclarecer un tema que como lo has mencionado lamentablemente se ha hecho público a través de los medios de comunicación en esta comisión hemos sido lo suficientemente democráticos y tolerantes para escuchar las voces las opiniones de cada uno de los integrantes de la misma hay que indicar que a pesar que existía un acuerdo de consejo en el que expresamente se determinaba quienes iban a formar parte de esta comisión o sea se quedó que un representante por cada institución u organización que conformaba esta comisión mixta a pesar de ello en algunas reuniones participaron más de un representante de estas instituciones u organizaciones pero en el ánimo o con el ánimo de ser democrático y escuchar todas las voces y todas las opiniones nosotros en todo momento no le hemos negado la participación hemos sido lo suficientemente tolerantes y democráticos para aceptar también sus opiniones que alguien se haya apartado de esta comisión seguramente ha sido por decisión propia pero de ninguna manera de parte de la comisión ha existido algún interés o algún ánimo de apartar a alguien eso debe quedar claramente establecido que ha habido divisionismo eso es una falsedad tampoco voy a ser deshonesto en decir que en las reuniones todo ha sido como se dice color de rosa han existido las discrepancias han existido las discusiones que son normales que son normales y esto precisamente ha generado al final que lleguemos a consensos lleguemos a opiniones comunes que finalmente han permitido concluir con esta propuesta técnica no sé a qué comisión te estás al comité de lucha ¿no? de lucha de la comité de defensa de los límites de la provincia de Casma ¿no? sí al respecto recibimos un oficio la municipalidad recibió un oficio de parte de este comité en el que designaban al señor Alfonso Lomparte Arana como representante de este de este comité en la comisión mixta pero pero como lo vuelvo a repetir nosotros también hemos permitido la participación de otros integrantes de este comité estuvo en algún momento el señor Víctor Velázquez Luna y también la señora Virginia Ota ¿no? si no me equivoco participando o Esther Ota que estuvo participando de algunas reuniones y también de una visita de campo en el sector de Guaynuna dejaron de participar de las mismas ¿no? no porque nosotros le hayamos le hemos dicho que no le dan más sino simplemente por la decisión propia no volvieron a participar ahora como lo ha manifestado Leonid Castillo lo que pueda suceder dentro de cada organización o institución que forma parte de esta comisión mixta ya es decisión o depende de las mismas ¿no? nosotros como comisión no tenemos ya injerencia de lo que pueda ocurrir internamente en estas organizaciones o en todo caso yo quisiera dejar el uso de la palabra al señor Alfonso Lomparte quien integra el comité de defensa y también integra esta comisión mixta para que les muestre una mejor lectura de lo que está sucediendo gracias lo que sucede es que hay una corriente mal informativa nosotros informamos varias páginas cuando hemos estado investigando investigando las situaciones históricas de de delimitatoria de samanco y desconocíamos muchas cosas entonces poco a poco las hemos estado agregando en post en las páginas en varias páginas porque hubieron varias páginas y eso solo es una investigación desde un principio y que va formándose y estábamos diciendo primero hablando de Guayuná de Guayuná con sus límites y hasta donde llegaban todas esas cosas y que se podía perder quizás sí en ese momento pero después nos fuimos encontrando con nuevas pruebas y las nuevas pruebas son pues cuando investigamos las actas de creación de la ley de samanco y nos encontramos con el mapa del primero de junio que correspondía a samanco que después fue transformado transformado a samanco entonces ya comenzamos con un nuevo tema ya de de investigación y todo el resto quedó atrás entonces por eso se cree que hay una desinformación pero después ya hemos sido así hemos sido designados ¿no? a votación por el comité que no es de lucha sino de de defensa de los límites de los límites de Casma y Guayuná y y ya ya hemos pulido hemos pulido como se llama el tema a tratar que todo se basa sobre las actas y las leyes de samanco donde concluimos que Casma está dentro entre entre comandante Noel y samanco y que una línea nos separaba una línea limitrofe como lo ha dicho Víctor López en el año 1960 y tanto hecha por el INEI y esa es la que tenemos acá que sacar de ahí y y el punto histórico con el que yo he contribuido ha sido conceptual por medio de la historia editada por Antonio Raimondi y otros y otros más como se llama la delimitación exacta que tiene comandante Noel y que termina actualmente en lo que se llama la subida de Guayuná pero antiguamente le decían la cuesta de las tortugas entonces ese punto ya está delimitado y la INEI tiene que sacar esa delimitación que nos ha metido encima que no permite que Casma pase a delimitar con Guayuná con comandante Noel con Zamanco eso es todo una confusión una confusión que ha habido confundir lo que somos como comisión mixta y lo que ha sido una investigación puesta en las páginas de nuestro de mi comité el que me nombró eso es todo porque en algún momento fueron confrontacionales pues no es cierto el comité de lucha o comité cívico en algún momento fueron confrontacionales hasta con la misma prensa eso es lo que a mí confrontacionales con el consejo municipal conforme iban avanzando ustedes sus investigaciones eran confrontacionales hasta con la misma prensa con las autoridades y con quien pensaba diferente es lógico lo que a mí me pregú fuimos el primer no fue lo muy tolerante que digamos fuimos el primer comité en lanzar en lanzar la voz de alarma no es cierto en lanzar la voz de alarma y pedirle al consejo municipal que seamos aceptados como comité después ya se han adherido otros más y el consejo nos ha admitido a todos y hemos logrado ya en un concepto en un consenso entre entre los representantes del comité en varios debates que hemos tenido secretos ¿no? llegar a acuerdos entonces los hemos llevado y ya se elevaron a guaras ya está la propuesta hecha no hay nada que decir todos estamos de acuerdo yo acepto todos hemos aceptado ya ya no hay ninguna diferencia entre nosotros ni con el consejo ni con nadie ¿cómo? no hay ninguna diferencia ¿qué cosa es lo que han encontrado ustedes? porque en algún momento se decía que la municipalidad había cerrado filas que estaba mal informando a la población que no se estaba informando nosotros tenemos perdón permítame terminar y se mantenía una trinchera de parte de ustedes de este comité para tratar de llegar a unirse a esta comisión mixta para justamente esclarecer todo el tema y ahora que está en forma parte de la comisión mixta ¿cuál es? ¿qué es lo que ha encontrado? ¿nos engañaron en algún momento? ¿intieron a la población? ¿cómo han estado trabajando en la municipalidad? eso lo queremos saber todo está en la base de la ley de Zamanco la ley de Zamanco con su mapa primero de junio es la base de nosotros ¿pero eso no sabía antes? no lo sabíamos antes poco a poco hemos estado madurando como comité nuestro ya investigando y llegando al punto y al fondo fuimos los primeros que sacamos el mapa ¿pero no hay algo que vengo? ¿no se ha declarado un medio de comunicación y no podemos develar por supuesto que sí no podemos de contarles son las documentaciones secretas que tenemos que litigar todavía con Zamanco no vamos a permitir que ustedes como prensa estén divulgando lo que nosotros tenemos que pelear con ellos o sea ustedes traiganos las informaciones que tiene Zamanco ya como su propuesta que no la conocemos y ustedes no le van a dar la nuestra lo que han expuesto hoy día no es todo es por mi parte hablo por mi persona no hablo por todos los componentes que están dentro del comité lo que quiere saber la población es cuál es el secreto que tiene el señor ah no ese secreto no lo puedo decir es un estar reservado por mi parte estar reservado hasta litigar en el campo que faltan pocos días para estar allá en vivo me gustaría que pueda contestar a la pregunta de repente alguien de la mesa el vocero el leo co y manifestar cuáles son estos secretos por favor por mi parte no puedo hay cosas que se tienen que mantener en reserva como igualmente cuando como cuando se hace un juicio si completamente conforme yo le doy el visto bueno con el poco tiempo que hemos tenido para poder realizar esta propuesta estoy conforme no hemos podido hacer más ¿cuál presidente? no pues ya me ya me delegaron a mí para que yo esté representando a todo el comité acá mi palabra es la que vale ahora ¿no? ¿pero usted lo ha informado a un juicio? claro que sí yo informo por inbox secretamente ¿y por qué usted lo ha informado? pero a la prensa no pues la prensa tiene que esperarse ¿cómo la prensa le va a informar lo que nosotros tenemos a la parte contraria? estamos como si fuéramos en un juicio eso ella es como se llama su declaración particular no tiene nada que ver conmigo ni con lo que yo haya informado claro inclusive tiene una información atrasada una información atrasada hola gracias señor es miembro de la comisión mixta de embarcación territorial sobre este punto polémico todavía bueno algún miembro de la mesa me podría responder por favor sobre corporativa CTV Televisión Canal 90 en la señal de Chimbote el observador le pregunta a los miembros de la mesa ¿tienen ustedes ya establecido qué tiempo perentorio le faculta al gobierno regional desde el punto de vista legal y técnico para que defina este tema por favor uno dos pregunta dos ustedes son conscientes los miembros de esta comisión mixta de embarcación territorial y que están defendiendo los derechos de CASMA en cuanto a su territorio geográfico son conscientes y lo tienen claro si los miembros de la comisión de trabajo equipo técnico y profesionales y legal desde el gobierno regional de Ancash hoy presidido por el señor gobernador Waldo Ríos Salcedo ellos están claros ellos están fehacintemente convencidos de su trabajo creen en la deficiencia de ellos o también podríamos precisar que hay que desconfiar nada más bueno para contestar su pregunta la dirección nacional técnica de marcación territorial aprobó un plan de delimitación de 2013 al 2016 en vista de que casi un 90% de las provincias del país no están delimitadas o no tienen su límite precisado y también porque durante casi 200 años que tiene la república no ha habido mucho interés incluso de los gobiernos locales regionales o departamentos en precisar sus límites entonces ahora hay un encargo a los gobiernos regionales de todo el país para que elaboren los estudios y esos son los famosos EDZ los estudios diagnósticos de sonificación que ya están elaborando en el caso de Ancash también con algunas dificultades producto del gobierno de César Álvarez y al inicio de este gobierno regional también esa inestabilidad que ha habido entonces eso ha dificultado un poco pero el gobierno regional tiene una gerencia de demarcación y ordenamiento territorial que es la que tiene que ver estos casos y lo está llevando adelante precisamente este es el primer paso que hemos dado para ver el límite con respecto a la provincia del Santa porque el Santa ya tiene está en una segunda etapa que es la saneamiento y ordenamiento territorial donde si se tienen que precisar los límites en la primera etapa del EDZ no se precisaban límites entonces como ellos tienen que precisar sus límites y tienen que ir viendo con la provincia vecina en este caso ya nosotros nos hemos involucrado y ya hemos presentado la propuesta respecto a la parte de Zamanco y luego continuarán otros pasos más dando haciendo todo el recorrido por los casi 200 kilómetros de límites interprovinciales bueno un poco menos porque está la parte del océano y después ya entraremos a los límites interdistritales o sea esto va a llevar mi cálculo que si camina la cosa muy rápido puede llevar un año pero si no camina tan rápido pueden ser dos o tres años entonces esa es la responsabilidad del gobierno regional está caminando sobre aspectos técnicos y no políticos en lo que se refiere a la demarcación y en la segunda pregunta no sé si me la puede repetir ah bueno no hay ningún problema con confianza del gobierno regional porque este es un aspecto técnico y que está a cargo de especialistas y gente que está dedicada a ver el trabajo de delimitación con la supervisión de la dirección nacional técnica de marcación territorial claro en el caso del SOT de Santa tienen plazo hasta el 30 de noviembre ya nos han manifestado que posiblemente el 12 o el 13 van a venir los representantes del gobierno regional con los representantes de la dirección nacional de Lima para hacer el trabajo de campo y confrontar las propuestas de Zamanco con la de campo bien no teniendo más consultas por parte de la prensa vamos a culminar esta conferencia de prensa de lo que ha sido la propuesta técnica presentada el día ayer ante el gobierno regional como lo han mencionado los integrantes de la convención mixta esto es el inicio de lo que va a ser pues la defensa de nuestro territorio casmeño muchas gracias señores de la prensa muni tv aquí te ves muni tv canal 12 aquí te ves muni tv aquí te ves muni tv canal 12 aquí te ves señor alcalde buenos días o buenas tardes para muni tv estamos en vivo en estos momentos se ha hecho la transmisión de lo que ha sido esta conferencia esperada por todos los cameños puesto que durante esta semana se ha hablado mucho y no solamente durante esta semana sino durante todo este tiempo y de cierto modo se ha percibido una mala interpretación de la información o poca información en cuanto a lo que ha sido este proceso que finalmente pues el día de ayer se ha culminado y que es el primer paso para reafirmar que guaynuna y el territorio de casma pues se mantiene tal y como lo conocemos siempre claro sí efectivamente el día de hoy se ha hecho como dije es un día histórico porque ayer obviamente que se ha presentado el día 4 de noviembre a 8 y 12 de la mañana al gobierno regional la documentación había quiero aclarar esto como plazo el día 3 pero los plazos no son perentorios como dijo el señor Víctor López dado de que se comunicó telefónicamente con con este los amigos de democracia territorial del gobierno regional donde nos nos dijeron que no había ningún inconveniente para ingresarlo de repente el día 4 se ha ingresado lo importante es que se haya presentado la documentación ha habido por ahí algunos ajustes que estaban haciendo según la exposición del señor Víctor López pero ya se dio el gran paso el día de hoy se ha dado la conferencia de prensa donde se aclara donde se aclara y creo que esto ha sido público a mi primero quiero dejar sentir mi malestar porque hay muchos disculpando la palabra comunicadores sociales que critican 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 y sin embargo no están presentes cuando es una conferencia de importancia y puedan transmitir a la población cosas que sean objetivas y veraces no lo hacen lo hacen solamente con el único fan de molestar incomodar y confundir a la población acá el alcalde siempre les he dicho va a dar la cara el alcalde está acá para dar la cara está presente en todo acto yo no tengo que agachar la cabeza ante nadie ni dejar de mirar los ojos a nadie porque yo soy una persona transparente honesta con credibilidad y la voy a seguir teniendo porque siempre voy a estar dando pasos firmes en favor de la población a mi me incomoda y me molesta que el día de hoy no estén hay algunos que han venido en buena hora felicitarlos agradecerles pero que informen bien a la población ahora ha sido muy clara la exposición de parte del señor Víctor López donde nos dice que Guaynuna ha sido es y va a seguir siendo de Casma en el mismo plano que tiene el distrito de Zamanco nos indica claramente de que Guaynuna pertenece al distrito de Casma el IGN ha enviado documentación reciente donde nos ha podido a nosotros dar credibilidad y la confianza de que nosotros vamos a salir con favorecidos no favorecidos por eso que yo he dicho bien claro he agradecido la comisión que están conformada por muchos canneños y sobre todo agradecerles porque ellos están depositando uno su tiempo están depositando su de repente vivencia o tal vez también algunos aportes que tengan documentados han venido aportando en buena hora la comisión ha sido amplia no se le ha quitado a nadie la oportunidad de participar y lo importante es que Casma va a salir ganador Casma va a salir ganador el alcalde le he dicho hoy día a la comisión que respalda totalmente su respalda su trabajo que viene realizando lo voy a hacer y ratifico la confianza el alcalde va a firmar de acuerdo a lo que se estipule con la comisión a lo que se acuerde con la comisión que sea en beneficio de la población calmeña yo no firmaré ningún documento que vaya en contra de Casma al contrario yo estoy acá para representar a todos los calmeños y siempre lo voy a hacer porque para eso me he elegido gran sector de la población yo tengo principios y valores lo he dicho claramente siempre y no voy a permitir que mi honra mi familia esté de repente posteriormente criticada al contrario vamos a defender los derechos y los límites de Casma esto se lo garantizo ya se ha iniciado este gran paso la población calmeña se pregunta ahora ¿qué es lo que sigue a continuación? bueno este ya se envió la documentación a la ciudad de Guaraz el día 12 o 13 va a estar van a avisar ¿no? van a avisar pero han dicho como fecha más o menos próxima tentadora esos días para que venga a hacer una visita de campo y hay un plazo máximo creo que hasta el 30 de noviembre que el EZ de la provincia de Santa se pueda de repente dar una especie de veredictos ¿no? obviamente pero nosotros vamos a continuar vamos a seguir porque la comisión o el trabajo no cabo acá todavía continúa hay que esperar lo que decida entonces el gobierno regional pero nosotros estamos con la confianza ¿no? y la seguridad de que todo va a salir bien sabemos pues que este camino como usted lo menciona recién inicia recién empieza el camino va a ser largo y sabemos que en el camino cuando uno quiere lograr algo a veces encuentra muchas piedras ¿cuál sería el mensaje a la población casmeña de calma y de confianza hacia la comisión y por supuesto hacia la gestión que usted viene realizando en nuestra provincia? bueno primero que nosotros somos personas transparentes somos honestas y estamos siempre dando como lo dije hace un momento dando la cara no nos escondemos no nos ocultamos no dejamos de que la participación de la ciudadanía o algunas comisiones que se conformaron en el camino porque algunas se conformaron en el camino por de repente ganar adeptos o ser populistas no lo sé pero igual han participado han enviado a su representante y su representante ha sido bien claro y ha dicho que a él lo han elegido como representante y él está de acuerdo con lo que se ha acordado con la comisión entonces la población que tenga la confianza que tenga la seguridad de que nosotros vamos a hacer las cosas correctamente nosotros no vamos a hacer las cosas que perjudiquen a Casma al contrario yo lo vuelvo a repetir señores ciudadanos casmeños tengan la plena seguridad la confianza de que quien le habla como autoridad y la comisión vamos a hacer las cosas en beneficio de la provincia casmeña y que no se dejen confundir que no se dejen sorprender que no se dejen engañar por algunos malos comunicadores sociales que lo único que quieren es confundir a la población venden humo y todo lo que hacen no les sale bien porque no actúan de acuerdo a los criterios que deben ser uno siempre debe ser honesto y transparente yo creo mucho en Dios yo agradezco a Dios por haberme colocado donde estoy pero siempre con humildad con transparencia con honestidad y sobre todo credibilidad la gente poco a poco tiene que ir confiando de sus autoridades yo entiendo y confirmo esto de que ha habido muchos malos de gobiernos pero ya no lo hay se lo garantizo que no lo hay estamos trabajando como debe ser y eso de verdad el pueblo después como siempre lo he dicho y voy a seguir manteniendo de repente esta frase de que el tiempo va a ser el mejor juez y testigo el tiempo nos va a dar la razón de lo que nosotros vayamos cosechando día a día porque estamos sembrando para más adelante estamos sembrando para el gran cambio que nuestra provincia quiere para vivir mejor muchas gracias señor alcalde finalmente algo cortito un pequeño saludo pues para todos los trabajadores municipales el día de hoy en su día bueno agradecerles a todos mis amigos amigas que trabajan en nuestra comuna calmeña tanto primero los nombrados los obreros los CAS los funcionarios todos todos somos una sola familia yo estoy bastante feliz de verdad me he venido muy contento me he venido muy motivado porque hemos estado en una celebración de una misa muy bonita muy bonita de verdad hemos compartido un momento agradable en la casa de Dios con todos los trabajadores y de verdad que yo hasta me he emocionado porque lo he sentido y siempre que asisto a misa porque suelo asistir a misa soy un católico cristiano y eso reconforta de verdad reconforta y creo que todos hemos sentido lo mismo y eso que quede como precedente y que esto pues nos nos dé ese plus para que podamos nosotros cada día ser mejores mejorar en nuestro trabajo mejorar en nuestra familia mejorar con la sociedad y que nuestros corazones sean distintos como lo dijo el padre hay que hay que aperturar hay que dar amor hay que dar paz y yo siempre lo voy a hacer no me gusta tratar mal a nadie como le he dicho que es una persona que le gusta llegar siempre al ciudadano atender a todos a veces hay poco tiempo pero estamos a veces con falta de no de voluntad de atenderlo sino tiempo pero igual yo personalmente voy a seguir luchando trabajando como le he dicho voy a tener mucho de repente detractores normal es normal para eso uno está como autoridad acá el líder está expuesto a eso pero siempre van a encontrar de mi parte buena voluntad gana de servir gana de trabajar por ustedes por nuestros trabajadores y espero que en este bonito día que vamos a vivir nosotros vamos a estar reunidos la pasemos muy bien y sobre todo que empecemos a cambiar de actitud ¿no? muchas gracias bendiciones muchas gracias ha sido el señor alcalde ya culminada esta conferencia de prensa y que usted pues ha logrado vivirla en vivo a través de muni tv canal 12 la frase que se nos queda como eslogan por historia y por razón guaynuna 100% es de casa adelante muni tv aquí te ves y que te ves y que te ves y que te ves